Música 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 ¡Gol! ¡Vamos a seguir! ¡Ahora acá! ¡Ahora acá! ¡Pase a vosotros! ¡Buenas! ¡Seguél! ¡Maldíbet! ¡No! ¡Vamos a ser! ¡Pase! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Ainagin! ¡Ainagin! ¡Vamos a seguir! ¡Aguanta! ¡Sola! 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 ¡Arto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Demate a la bucha! ¡Demate a ese! ¡Ven! ¡Ver, ven, ven! ¡Nora, Nora! No hay nada, no hay mayales. Mayales, mayales, mayales. ¡Ondos maitane, Oto! ¡Ondos maitane! ¡Saltú, eh! ¡Saltú, eh! ¡Seguí, seguí, amaya! ¡Seguí! ¡Seguí, ay, ay, ay! ¡Máilime, máilime! ¡Muy maya! ¡Muy maya! ¡Muy maya, ay! ¡Muy maya, ay! ¡Muy maya! ¡De cara! ¡Muy maya! ¡Ale, Ale, Ale! 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 ¡Ale, Ale! ¡Ale, Ale, 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 Ale! ¡Ale, Ale! ¡Fuerte! 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 ¡Fuertes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!